Hola. Ah, por fin llegaste. ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamaste? No te la quites. ¿Por qué? Quería hacer pastas como agradecimiento, pero tu refrigerador parece un desierto. Vamos a comprar. Tu refrigerador lo necesita. ¿Ahora mismo? No nos tomará mucho tiempo, te lo prometo. En serio. Voy a cocinar la receta que aprendí en Italia. Es un verdadero manjar. Verás, estoy muy cansada, Selim. Por favor, perdóname esta vez. Pero, Bajar, ¿qué pasó? ¿Te quedaste sin energía después del trabajo? No más excusas. Y podemos ver una película. Puede ser. ¿Qué salsa estás buscando, Selim? Salsa de soya. Iré a ver por allá. De acuerdo. ¿Bajar? Ah, Gul, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bajar? ¿Estás bien? Supe que te separaste. ¿De dónde sacaste eso? Conoces nuestro círculo. Todo se sabe. Por fin la encontré. Esto es lo que le da el toque especial. No es muy italiano, pero es mi versión de plato. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Bajar? ¿Quién es él? Él es un viejo amigo. Ah, Bajar, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Y yo qué pensé que seguías pensando en Gokan? Al parecer, estás rehaciendo tu vida. Gul, no es lo que estás pensando. No te preocupes. De mi boca no saldrá. Lo has hecho bien. No deberías llorar por él, de todos modos. Olvídalo. Vive tu vida. Adiós, linda. Diviértete.